Yo siento solitario cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo a ver porque me extraño Me extraño cuando la aurora comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé, pero te extraño Usa 94 Resero presenta esta copa Y yo lo extrañé, ¿qué querés que le diga? Creo que todo el mundo lo extrañó y por ahí uno se sumerge en una profunda tristeza Cuando piensa que en una de esas, esas jugadas que acabamos de reproducir Serán las últimas, no se repetirán Ojalá que no sea así Ojalá que Diego vuelva al fútbol Aunque por allá hay versiones de que no Y aparte de que se va a otro país a radicarse y todo lo demás Si se habla de la posibilidad de que se radique o en Cuba O hasta en la vecina origen, en Uruguay Qué bueno, Uruguay sería mejor, está más cerca Para tenerlo más cerca Claro, lo daríamos, digo, en algún partido Bueno, o en las brujas no crees, ¿no? Pero... Mira, que las hay Bueno, vamos a mostrar Si es que podemos ya Es mi ese, nuestro director Si es que podemos ya Una nota que salió en la voz del interior Del martes 21 de junio Y por allí, está cortado el título A ver si subimos un poquito Dice Auguran que el ganador del mundial Vestirá de rojo o naranja A propósito de esto ¿Quiénes podrían ser? Bueno, desde que este vaticinio salió en este recuadro En la voz del interior Que uno lo lee por ahí muy superficialmente Me estuvo dando vuelta por la cabeza ¡Upa! Algún equipo que vistiera la casaca roja o naranja Y que tuviera reales posibilidades de obtener este campeonato mundial Y hay en realidad muy pocos Puede ser Holanda Puede ser Bélgica Puede ser España que también viste casaca roja Aunque en circunstancias la cambia por la blanca Dos mil personas ha encontrado esta mujer Se llama, por aquí lo tengo anotado Y está allí surallado Frank, Frank, ¿dónde está? Por Dios, se me perdió Bueno, ya le digo Dos mil personas ha ayudado a encontrar al FBI Y es vidente, claro está Y por favor, si la cámara puede acercarse A lo que está marcado en amarillo Hay una referencia en esta nota Hacia Diego Armando Maradona Y dice exactamente en la nota Con respecto al astro argentino Diego Maradona Detecto, dice esta mujer Frank Buckerville Mucho enojo y frustración Dijo la pitoniza Cazadora profesional de almas en pena Investigadora de personas desaparecidas Clarividente, experta en levitación Y cantante también, nada menos Pero en lo de Diego la pegó Sí, son estas noticias, estos vaticinios Que uno ve por ahí encuadrados Como ocurrió en esta oportunidad Y lo lee superficialmente O directamente los ignora Y se nos ocurrió rescatarlo Porque recordamos lo de Maradona Bueno, ¿y qué te pareció el equipo Anoche ante Bulgaria sin Maradona? Bueno, me pareció un equipo vacío de espíritu Y vacío de fútbol Aunque, como decía esta señora Y como para no cargar todas las culpas En el resto de los jugadores En el resto de los chicos Habría que decir que jugaron Bajo un fuerte shock emocional Es cierto Pero yo creo que es una suma de factores Nosotros luego de la victoria ante Nigeria Y en medio de la explosión de Júbilo Manifestamos nuestra preocupación Por que algunas fallas estructurales Subsistían en el equipo Y a eso se sumó ayer Esta decisión de Basile De ponerlo a Leo Rodríguez En reemplazo de Maradona O posteriormente incluir a Ortega Cuando se fue Canigia Para cumplir una función de atacante de punta Un despropósito que uno no se alcanza No alcanza a explicarse Porque después cuando cambió de posición Ortega Y pasó a ser el volante talentoso que es Gravitó mucho más en el equipo Fíjate que en el transcurso del partido Cuando los resultados de Argentina Y el otro partido iban variando También iban cambiando los posibles rivales Por ahí era Italia Por ahí era México Por ahí volvía a ser Italia Y finalmente fue a Rumania Que yo creo que de los tres equipos Es el más accesible Por más que Italia esté jugando Como esté jugando Porque por ahí los italianos se reencuentran Te tiran con el fútbol Pero además con la historia Los mexicanos decíamos el otro día Se han reencontrado con su mejor nivel Y el problema de Rumania Es que es el... Si cambia el día del partido Es el domingo El domingo Falta poco, ¿eh? Falta poco Y hay mucho Muy poco espacio para recuperarse Y nos cambiaron la historia Argentina tercera Nigeria puntero en la zona Sí, si uno Deja de lado los problemas Que ha tenido Argentina Esto francamente decepcionante Porque nadie Ni el más acérrimo crítico De esta selección Y de este proceso de Basile Podía suponer Que en un grupo tan accesible Iba finalmente a clasificarse Por ser el mejor tercero O uno de los mejores terceros De este campeonato Pero yo creo que no hay que dejar de lado Esta decisión De la Asociación del Fútbol Argentino Que para muchos Ha servido para condenar Antes que la FIFA A Maradona Y uno suponía que esto era Una decisión negociada Que en definitiva Lo que se pretendía Era preservar al jugador Pero ha habido algunas declaraciones De los dirigentes Que están acompañando A esta delegación Que no dejan lugar a dudas Que acá no se ha intentado Preservar a Maradona Sino a la delegación Dicen al fútbol argentino Algunos arriesgan A las instituciones Dijo Santilli Por ejemplo De que si no se tomaba Esta decisión Se corrían Graves riesgos De sanciones económicas Y hasta la posibilidad De que Argentina Fuera eliminada De las eliminatorias De 1998 Y dijo a Batangelo Que en realidad La AFA Defiende las instituciones Y no a los hombres Y a los jugadores Por más que sean estrellas Está toda la impresión De que lo dejaron En absoluta soledad Una vez más Estos dirigentes Que son privilegiados Turistas Porque hay que verlos Acompañando A las delegaciones argentinas Siempre andan excedidos De valijas Y de paquetes Cuando van a los supermercados De peso Cuando abordan Los aviones En los aeropuertos Y de alcohol Mire En cada una De las madrugadas Que se suceden Lárgas E interminables Luego de cada partido Muchísimas también Bueno Vamos a ver La derrota de Argentina El triunfo de Nigeria